A toda máquina trabajan los empleados de la firma internacional que se encargará de llevar los tóxicos de la ex fábrica Quimagro hacia Europa. El avance del embalaje es de un 80%. Aquí estaba el material más tóxico, el de mayor toxicidad, que es el toxafeno. Ya eso está embalado, ya listo para ser trasladado. Por eso solo nos faltan algunos materiales que no son materiales peligrosos que están en las otras naves. El trabajo de embalaje consiste en garantizar la integridad de los contenedores, así como el etiquetado de los mismos con información que indica el tipo de producto, que en este caso es peligroso. Todo ello para asegurar el movimiento transfronterizo de las nocivas sustancias. Bueno, en este caso el embalaje que está realizando la empresa Veolia consiste en trasladar todos los recipientes a nuevos recipientes, evaluar la integridad de cada uno de los barriles, etiquetarlos para el movimiento marítimo. Luego de esto, quedan etiquetados, quedan pesados, se cierra la bodega hasta cuando venga el proceso de embarque en contenedores, para entonces dirigirse a puertos. La ministra de Medio Ambiente, Lina Paul, explicó que el proceso de movilización de los tóxicos será bajo una estricta coordinación institucional para garantizar la seguridad de la población. Va la Policía Nacional Civil en esto, tenemos al Ejército, tenemos a los bomberos, el Viceministerio de Transporte que nos ayuda en algunas rutas exclusivas, vamos de noche, un día de semana donde no hay tráfico, nos sigue una ambulancia por cualquier accidente que haya, tenemos dos paradas técnicas para evitar que alguno de los que maneja se duerma en el trayecto, tenemos a los bomberos por si hay algún accidente de esta naturaleza, entonces todo este protocolo ya está establecido, se tienen las rutas a seguir y los tiempos en que van a seguir esa ruta hasta su destino final que es el puerto de Acajutla. Se tiene previsto que el cierre de embalajes se realice el próximo 9 de junio, para posteriormente proceder a la movilización de las sustancias, que serán finalmente destruidas en hornos de alta temperatura en Polonia.